Gracias. Muy buenos días. No, pero qué pasa con ese año. Buenos días. Buenos días a Ciudadela Mía y Quibdó. Buenos días. Es un orgullo para mí, como Ministro de la Defensa, estar hoy acá en esta Ciudadela, que tiene que ser, como lo dijeron los jóvenes, una ciudadela de esperanza para los jóvenes en Quibdó. El presidente Iván Duque nos ha pedido a todo el equipo de gobierno, al ICBF, al SENA, al Departamento de Prosperidad Social, al Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías, a la Alcaldía, a la Gobernación, y por supuesto, aquí también está presente Impulsa con Emprendimiento, a acompañar a cada una de las comunas, barrios y a esta ciudadela mía. Pero estamos especialmente hoy acá, en mi caso, acompañados de los soldados y policías de la patria, jóvenes, muchos de ellos como ustedes, que también han dedicado su vida con un juramento de proteger la vida de todos los colombianos, de proteger el país, de proteger Quibdó, de proteger, por supuesto, al Chocó con su propia vida. Y por eso, hoy rendimos un tributo a los jóvenes de Chocó, a los jóvenes de la Ciudadela, a los jóvenes de Quibdó y a los jóvenes que están en nuestras fuerzas militares y en la Policía Nacional, jóvenes como todos ustedes. Estamos hoy acá con un propósito fitofinacional, veíamos en varios de los barrios de Quibdó y en varias comunas escenas como las que estos jóvenes nos representaron hoy. Jóvenes que salían al frente de su cuadra a una rumba, a bailar, a estar al pie de un partido de fútbol y de pronto sonaba un disparo y fenecía y moría un joven allí. Una madre angustiada, un padre angustiado y el resto de la comunidad preocupado. Y la vida de un joven debe ser preservada por encima de todo. La vida de un ciudadano debe ser preservada por encima de todo. Y por eso ha venido nuestra fuerza militar, la policía, trabajando de la mano con las autoridades para recuperar esa tranquilidad y esa seguridad que nos merecemos todos. Por eso estamos hoy acá, porque en uno de esos consejos de seguridad nos comprometimos con los generales, con el general Juvenal Díaz de nuestro ejército, con el general Franco de nuestra policía, a impulsar con las demás entidades de gobierno programas que le dieran a los jóvenes oportunidades para desarrollar sus talentos, para estar del lado de la legalidad y para que se dieran posibilidades de preservar su vida. Y eso es lo que estamos haciendo hoy acá, trabajando con toda la comunidad. Y quiero decirles que el compromiso que tenemos es estar aquí con los soldados, los policías de Colombia, con estas entidades, hasta que cada joven de Quibdó pueda vivir con tranquilidad, hasta que cada joven de Quibdó pueda vivir para desarrollar su potencial, su talento, ya sea en música, ya sea en el deporte, ya sea estudiando una carrera, terminando el colegio, ya sea cumpliendo esa labor ambiental y el trabajo social que uno encuentra, por ejemplo, en los jóvenes transformadores. Encontré hoy aquí un grupo de jóvenes que fueron formados por nuestra policía, los jóvenes transformadores de la Policía Nacional. y ahí están muchos de ellos estudiando trabajo social en Quibdó, ingenierías, derecho y también protección del medio ambiente. Y eso es lo que nosotros queremos para la mayoría de los jóvenes que están hoy acá. mil quinientas oportunidades, eso significa mil quinientos jóvenes que entrarán a estos programas a partir de hoy, pero no es carreta, es concreto, mil quinientas oportunidades para que aquel joven que tiene un sueño para estudiar, para emprender, para cantar, para hacer deporte, para ser voluntario en Quibdó, pueda no solo tener su talento y su formación, sino un pago, un pago que le permita vivir tranquilo y comenzar a avanzar en ese proyecto de vida que tiene cuando todos estamos al lado de la legalidad como se merece en Quibdó. Por eso, bienvenidos todos a este evento y quiero agradecer especialmente a la doctora Lina Arbeláez, una compañera de batallas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Quiero agradecerle también especialmente al doctor Pierre del Departamento de Prosperidad Social, que son los grandes programas del gobierno que se comprometieron con el resto de entidades a crear oportunidades concretas para apoyar el talento de los jóvenes de Quibdó. Solo juntos, solo juntos, apreciados jóvenes, trabajando de la mano con los soldados, con los policías, con el alcalde, con el gobernador, con el profesor. Vamos todos acá con ustedes a los talentos donde se se le cierra el paso a esos que quieren utilizar la ilegalidad, la droga, el delito para quitar las esperanzas y sembrar miedo. Son los talentos como hoy, parados acá, mostrando los talentos y actuando de forma junta, valiente, con dedicación, vamos a cerrar esa posibilidad. Cerraremos los círculos del mal y hoy se abren los círculos de esperanza y de progreso para todos los jóvenes de equidó. Muchas gracias y un saludo especial a todos.